Nos acompaña, como ya es un amigo de esta casa de Radio Nacional, un joven y distinguido oficial de la Marina de Guerra del Perú, el Teniente Segundo Michel Laguer Kleinman, que es uno de los jóvenes historiadores. A pesar de su edad, ya está él penetrado completamente en la historia de nuestro país, y en particular en la historia de la Marina de Guerra y de todo esto que hemos comentado. Él es un historiador por excelencia, es jefe de la División de Imagen de la Marina de Guerra del Perú, y nos acompaña aquí en nuestra mesa de conducción. Teniente Segundo Michel Laguer, nuevamente bienvenido, después de su participación sobresaliente durante la gran parada militar de hace poco, que usted nos acompañó y compartió con todo el país de sus conocimientos. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Don Alberto, don Augusto, muy agradecido por la invitación. Me siento muy contento de estar nuevamente en los estudios de Radio Nacional, y en especial, en ese día muy especial para la Armada del Perú, y para el Perú en sí. El almirante Miguel Grau, para ustedes es la figura más representativa, no solo de la Marina, sino es el héroe nacional, con excelencia, ¿no es cierto? Es correcto, Miguel Grau es nuestro ejemplo, nuestro paradigma, por decir una palabra un poco más fuerte, porque somos conscientes al estudiarlo, al leerlo, como bien han comentado, desde el colegio, tenemos la imagen de Miguel Grau presente, tanto en las aulas, como en parques, plazos, en las calles. Es increíble la cantidad de homenaje en monumentos, en bustos, mausoleos, libros, historia en sí, sobre la figura que es Miguel Grau. Una figura que creo que fue ganada no solo el 8 de octubre del fast sueño que tuvimos una guerra con nuestro vecino del sur, sino que fue una imagen, una reputación ganada desde joven. Grau tiene una característica, o la tuvo, que siempre fue consciente, coherente e íntegro con sus acciones. Una persona muy reservada, muy cauta al hablar, muy profesional, muy reconocido por sus cualidades humanas y profesionales, tanto antes del 8 de octubre como hasta el día de hoy, tanto por peruanos como por extranjeros. O sea, no es que se haya dado a conocer por su actitud durante la guerra hoy, sino que él ya había trabajado una personalidad que era respetada por todos cuando lo conocían. En efecto, el historiador Markham, en una de sus notas en el 76, 77, antes de la guerra del pacífico, describía al almirante Miguel Grau, en ese entonces comandante Miguel Grau, como una persona muy buena en el sentido humano, tanto en el salón de un club social, como en su casa. Iguales referencias tenemos del historiador de Chile, Víctor Picuña Maquena. Y no hay que decir, ayer que estaba leyendo un poco sobre Grau, el presidente estudiense, Teodoro Russo, increíblemente, también habla muy bien del almirante Miguel Grau. Lo que pasa es que su caverosidad, tanto fuera como dentro, digamos, de la escena de la guerra, o de su vida privada, ha trascendido. Sí, Miguel Grau tuvo una vía realmente peculiar, tanto en el contexto de esos años como ahora, en el sentido de que no tuvo un hogar establecido, formado, estable. Le faltó mucho la presencia de la madre, una distinguida dama de Piura. Él se crió con su señor padre, un teniente coronel del ejército libertador de Bolivia, colombiano, que vino acá al Perú en las guerras de la independencia. Yo quiero que lo sea un poco, teniente segundo Michel Laguer, el saludo que hoy se publica de parte del presidente de la República, Ollantumala, que señala en mensaje dirigido justamente al país y a la Marina de Guerra, señalando que, dice, quiero en esta fecha rendir homenaje al gran almirante Miguel Grau, quien, además de insigne héroe patrio, inmolado en Puntangamos el 8 de octubre de 1879, es un ejemplo de valores para todos los peruanos. Grau siempre cultivó los valores de la familia, la amistad y la solidaridad. En medio del fragor de la Guerra del Pacífico, en la que Miguel Grau había dado trazos de genial estrategia y táctica para combatir al enemigo, se da tiempo para escribir unas líneas, últimas líneas, a la familia añorada, que quedó en Lima, y otra carta a Chile, para resaltar los valores del enemigo caído en combate. La carta a su esposa la escribe desde Arica, en plena preparación para el decisivo combate de Puntangamos. Allí quedan, dice el presidente Ollantumala, resaltados sus principios en torno a la familia, a la amistad, mientras que en la carta a la viuda del capitán de fragata chileno, Arturo Prat, dándole el pésame por quien abatió en legal combate, en las aguas de Iquique están graficados sus sentimientos de solidaridad y caballerosidad. Ese fue don Miguel Grau, seminario, dice finalmente el presidente, caballero y guerrero del mar, su ejemplo es un faro permanente que guía al Perú hacia mejores destinos. Esto es lo que dice el presidente en una carta dirigida a la Marina de Guerra. ¿Qué le parece? Realmente es muy cierto y es muy valioso que el mismo presidente se tome un tiempo para escribirle unas líneas a la memoria del almirante Grau. Las cartas que escribe Miguel Grau a Warlock Huáscar desde que comienza la campaña naval reflejan esa calidad humana. En plena guerra se da tiempo para escribirle a su señora esposa, amigos, inclusive a la viuda de un digno contendiente que murieron en Iquique, el comandante Arturo Prat. Y en las cartas vemos que se preocupa, y eso quiero resaltarlo, en plena guerra, en plena efervescencia bélgica, si se puede llamarla de esa manera, tiene la madurez espiritual para escribirle a su esposa, diciéndole cómo están los hijos, te estoy enviando unas frutas, gracias por el jaspulario a una amiga, a los señores, a sus amigos, gracias. En una carta al diputado Carlos Elías, muy amigo de Miguel Grau, le dice, usted ha dicho en los medios de esos años que mi campaña fue extraordinaria, y no fue gran cosa, pero yo se lo agradezco porque usted, con el prisma que ve mis acciones por nuestra amistad, lo hace ver así. Gracias, saludos a la familia, saludos. Se preocupa por la hija, perdón, por el hijo de su nana, que estaba borro el Huáscar. O sea, tiene el espacio para dedicarse a los temas de la familia. Eso es mucha humanidad. Humanidad. Y justamente, ¿por qué caballero de los mares? Uno de sus factores fue que tuvo el desprendimiento de devolverle una vez más en plena guerra a la viuda del comandante Arturo Prat una espada, una espada ganada en combate, inclusive hace dos siglos, tema muy honorable, era un trofeo de guerra legítimamente obtenido. Y se lo devuelve, y con una carta espectacular, donde le dice su señor esposo ha fallecido víctima de su temerario y valiente arrojo en defensa de su patria. O sea, no lo desmerece para nada, y lo eleva muy bien. Eso es muy bueno. Ahora, eso está bien, y quienes reconocemos esa valía, esa humildad que tiene cuando le dicen, él reconoce que dice a través del cristal con que lo miran de repente por el grado de amistad que tiene, que le están dando esas cualidades. Pero sí la tenía, lo que pasa es que era humilde también, además, ¿no? Pero esto ha llevado aquí a un sector de gente que no conoce bien la historia y que se la pasa criticando solamente y no aporta seguramente nada a lo que ha sido la patria, o qué es la patria, lo que queremos de patria, como dijo hace un rato Alberto Cuquín en un comentario muy emotivo cuando hablaba de Miguel Grau, justamente, ¿no? Nosotros tenemos que ver qué patria tenemos y no qué patria queremos, ¿no es cierto? Eso es importante. A mí se me ha quedado grabado eso y se me ha quedado grabado por mucho tiempo, mi querido Alberto. Pero hay gente que critica, por ejemplo, esa actitud de Miguel Grau y quisiera que usted, con su juventud y con el conocimiento que tiene como marino, que es aclarar esto, porque dicen, por ejemplo, él no debió, por ejemplo, perdonar vidas, de guerra es guerra, dicen, ¿no? Cómo vas a estar devolviendo cosas, cómo vas a estar perdonando, mientras que los chinos repasaban a nuestros soldados, no puedes estar recogiendo tú a los heridos, ¿no? Entonces, cosas así. Eso es una parte de un sector de la población que tratando de desmerecer, o que simplemente no conoce la historia, y depende, no tiene la perdonidad que a otros chinos aflora, ¿no? Tratan de desmerecer la actitud de Miguel Grau Seminario. ¿Qué nos puede decir al respecto? Vencido, vencedor. Esa fue una frase que, si mal no recuerdo, se la dijo Juan de Arona, pasó el dan y donano. Miguel Grau, claro, hay un historiador muy bueno que escribe sobre Miguel Grau, José Agustín de la Puente de Candamo, un extraordinario historiador, donde él etiqueta o le da un nombre a la campaña naval o a la guerra de Grau. Lo denomina la guerra de Grau. Una guerra que sabe diferenciar al enemigo armado del enemigo indefenso. Grau peleaba contra un ejército, no contra un indefenso. Y me explico. En el tema del combate naval de Quique, los náufragos ya no eran enemigos, ya estaban desarmados, habían aceptado su muerte ahogados. ¿Grau qué hace? No, en vez de acribillarlos, como lamentablemente pasó un poco más hacia el mar con la independencia y la covadonga, Grau los rescata. Igual pasó con la Matías Cauciño. Grau logra capturar esa embarcación. Le dice al comandante de la unidad, mande desembarcar a toda su gente porque voy a mandar hundir su unidad. Grau era convencido, y eso es muy históricamente comprobado en todo aspecto, era una guerra fraticida, una guerra entre hermanos. Miguel Grau, casado con la señora Dolores Cabero, la hermana de su esposa, era casado con un marino de Chile, Oscar Vili Toro. Y en las cartas vemos que Grau suplica a su cuñada, espero realmente que esa guerra termine ya, porque no sería imperdonable que pelee contra mi compadre. Vamos a tener la señal de TV Perú, unos instantes están llegando el alto mando de la Marina en la ceremonia de aniversario del combate de Angamos. Vamos con el audio de TV Perú. Contigo en estudios, adelante. Así es, gracias David. Bueno, le llegamos un poquito tarde, un poquito tarde, pero están llegando, las imágenes muestran la llegada. Esta es la ceremonia que se va a llevar acá en el Callao. En la plaza de Raúl de Callao, con la participación del presidente de la república, altas autoridades nacionales, y lo que me parece muy elegante, con los cinco comandantes generales de nuestros países limítrofes. Ah, caramba. Sí, sí, es una delegación importante. ¿Y Chile también se invirtió? Los cinco. Ah, caramba. Los cinco. Para terminar con el comentario anterior, el gran crítico de la generación de la guerra del Pacífico, Manuel González Prada, un crítico que destruye a su generación por la causa de la guerra, dice, ¿no?, justamente el comentario, nosotros podríamos descalcificar a Miguel Grau por lo que hizo, por lo que no hizo, por falta de belicosidad, no sé. Pero ese es su elevación sobre la guerra. Una guerra contra alguien que pueda defenderse, no contra el que no pueda defenderse. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado, el teniente segundo, Michel Laguer, porque es importante no solo resaltar lo que ya, para muchos peruanos es parte de nuestra propia vida y de nuestra propia memoria, sino que tenemos que también hablar de qué marina de guerra tenemos, porque eso es lo importante. El historiador que nos acompaña es joven, pero además ha penetrado tanto en las páginas de la historia de la marina que seguramente tiene muchos recuerdos, muchas cosas que compartir con nosotros. Nuestra marina de guerra, como ustedes acaban de escuchar, tiene fecha de fundación, ¿no es cierto?, hace 191 años creada la marina de guerra de nuestro país, del Perú, y esta marina hoy es una marina de guerra que está equipada con fragatas misileras Lupo, que las que yo conozco particularmente, tiene una flota de submarinos, una flota de superficie bastante preparada y entrenada con gran capacidad de fuego disuasivo, tiene personal de infantería marina y de los SEALS, llamados estos que pueden... FOES, ¿no? FOES, no son de ranas. De hombres ranas que pueden lanzarse al mar desde un helicóptero y bucear e incluso causarle daño al enemigo en circunstancias muy adversas. El personal de la marina, que está entrenado en este caso como el propio visitante nuestro, el distinguido invitado, están preparados para cualquier contingencia, ya sea en aire, mar o tierra, porque el marino no solo está preparado para ir al mar o en los lagos o en los ríos, sino está preparado para operar en tierra como para también ser paracaidista, ¿no?, o parachute, como le dicen muchos, y que están entrenados para eso. Es una marina nuestra, podemos decir, a pesar de las limitaciones, porque hay limitaciones que hay que reconocer, nuestra marina está en este momento bien preparada para cualquier contingencia. Es correcto, don Alberto, es correcto y muchas gracias por haber sacado a colación. El personal naval es muy profesional. su formación técnica, científica y humana es muy buena. A mí me da mucho gusto. Y una pequeña anécdota, este viernes pasado estuve invitado por unos amigos a la casa del embajador de Alemania por el Día de la Unificación Alemana. Sí, pero el que vino era un ruso judío, mi bisabuelo. Y se me acercó un señor muy elegante, muy ya mayor, y me dijo, yo estaba uniformado, me dijo, postulé a la Marina de Guerra tres veces, nunca pude ingresar, pero siempre la sigo amando. ¿Por qué alguien muy educado, profesional, podría acercarse a un joven de 28 años, qué hago acá, a darme esa deferencia hacia lo que representa mi uniforme en esos momentos? Me pareció que, y se me ocurre una respuesta, se me viene una respuesta que es justamente ese prestigio ganado a través de los años. La Marina no solamente es Miguel Grau, no solamente fue Montero, Aurelio García García, Marina, al transcurso de su vida institucional, que coincide con la vida del Perú, 191 años, nos vamos también rumbo al Bicentenario, también es el marinero que ahorita está trabajando conmigo, es mi jefe, es mi compañero de promoción, y la gente que en esos momentos, justamente mar, tierra y aire, se encuentra en la zona del Brine, en navidades, en festividades, se encuentra defendiendo los intereses y la soberanía del Estado. Aceptamos las misiones, aceptamos los retos, y al igual que don Miguel Grau en 79, él en la carta le dice a su esposa, estoy convencido que estoy en una guerra fratricida, y si en algo vale la súplica de un muerto, ya consideraba que no iba a regresar, por favor, cuida mucho a mis hijos. Pero Grau no se limita, y nosotros los venidos actuales tampoco, no nos limitamos ante la realidad, la sobrepasamos, y no es un cliché, no es un mensaje, sino es lo que realmente se vive dentro de la institución. Aceptamos el reto, hay errores, somos humanos, Miguel Grau, cuando uno lo investiga un poco más, da la impresión que todos los homenajes, lo hacen ver como un santo, un casi santo, San Miguel Grau, una persona extraordinaria, pero no olvidemos que Miguel Grau fue humano, tenía sus temores, tenía sus miedos, sus dudas. Queremos preguntarle al Teniente II Michel Aguer, historiador de la Marina de Guerra, joven historiador, jefe de la edición de imagen de nuestra Marina de Guerra, luego nos ha hecho una reseña, no solo histórica, y ha rememorado la figura insignia de Grau, también nos ha hablado de la capacidad y la potencialidad, y el profesionalismo de nuestros marinos, y preguntarle estas nuevas promociones de jóvenes marinos, oficiales caetes, hasta grumetes, porque a ustedes le llaman grumetes también, ¿no es cierto?, a los que tienen menor, digamos, grado, pero hoy una Marina de Guerra, vemos, combinada entre varones y mujeres, ¿no es cierto?, una Marina profesional, donde la mujer cumple un rol protagónico importante, quería justo preguntarle sobre ese rol de la mujer en la Marina. La armada del Perú, la Marina, en el 98, dio vacantes a las futuras oficiales de la Marina, en ese año ya son tenientes primero, han hecho una carrera realmente muy buena, cuando yo ingresé en el 2002, mis caetes tutores eran varones y mujeres, y realmente, al comienzo uno di, uno, pucha, que me va a estar dando una forma a una mujer, pero no, lo han hecho muy bien, lo siguen haciendo muy bien, son muy profesionales, saben su lugar, no se dejan, no utilizan sus encantos, no sé, algo, bueno, sí tienen sus encantos, sí, sí, son agradables, ¿para qué?, pero, pero son, son muy simpáticas, muy elegantes, sí, pero son muy profesionales, saben cuál es su lugar, saben cuál es su misión, y a lo mejor que los hombres hacen. Y tienen el mismo arrojo, como cuando yo he visto imágenes, ¿no?, que se ve cuando se lanzan, mujeres también, ¿no?, al mar, ¿no?, y hacen operaciones, tienen la misma reacción que el varón, Sí, realmente que sí, cuando éramos caetes, le cuento una nota, un año más que yo había una caete, ahora este ayendo el segundo, que era del equipo de Pentate y Gritar, y corría, y hacía más flachas que algunos varones, y no era deforme para nada, era muy femenina, pero sí, o sea, estamos a la par, sí, sí, que bueno, amigos, vamos a estar en cualquier momento en sintonía con TV Perú, porque se va a dar la señal oficial justamente del inicio de la ceremonia en el Callao, con la que asistirá el presidente de la república, ya está el alto mando naval, ¿no?, este, y todas las tropas de la guarnición de Lima, que han acudido a la Plaza Grau, ¿no?, ¿es la Plaza Grau? En la Plaza Grau del Callao, del Callao, donde se han formado ya las tropas de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para rendir este homenaje, este homenaje que además es un homenaje no solo militar, es cívico también, ¿no es cierto?, compartido, y por eso que agradecemos la presencia, me imagino que de acá él se irá a esta ceremonia, el presidente segundo Michel Ayer, Clayman, historiador, jefe de la División de Imagen de la Marina de Guerra, que ya nos ha visitado anteriormente, y que vamos a pedir siempre su concurso, muy amable, porque es un profesional muy joven, que lleva muy bien el uniforme, no solo de la Marina, sino que él con sus palabras, ha demostrado que es también un marino profesional, que tiene mucho futuro en la Marina de Guerra, por lo tanto, no nos sorprenda si en algún momento, más adelante, yo seguramente no estaré en este escenario, pero alguien le dirá, bienvenido a Radio Nacional, almirante Michel Ayer. Muy agradecido, don Alberto, un gusto mío. Mucho gusto. Un gusto, muchas gracias.